ya está que lo ha jugado es imposible que la hayas jugado si salió hoy o alguna parecía venga aparezco bloqueado yo no, yo aparezco boca abajo si pero yo aparezco boca abajo mira si te estoy viendo mira donde estas tu cabron eso no vale tramposo vamos que tramposo tio que tramposo tio mira para atras mi madre que cojones que tramposo ahi empezaste todo bien hiciste algo para empezar mas nosotras descargue la carrera por eso hay que llamar el telefonillo hizo algo hizo algo raro vamos eso lo cojo yo ahora vamos vamos me la pego que me la pego nos coloca el panel lanzado hay donde estas vamos 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 como se culea el coche este no vamos vamos también están guapas las partidas a muerte esas que son saltantes y dándole con el franco o algo así sí, sí, están guapas también pero para eso hace falta más gente tío no sepas jugar de 4 o algo así sí, tío, eso es lo más te estoy viendo, te estás poniendo nervioso o qué? está todo nervioso ya madre mía sí, sí, madre mía, yo lo vi antes también por detrás madre de la muerte mira eso no, Dios que leche me acabo de dar por dónde es, por dónde es por aquí, coño es eso? se va, es imposible, es imposible oye, y encima mira dónde apareces, apareces en el quinto coño, eh mira, nomás no aparece o qué? Dios, es verdad estaba para la garrería, ¿cuánta garrería necesitas? te lo pasaste ya, guamanada, ¿no? te cojones, estoy inventándolo vamos, vamos, que me lo paso, que me lo paso mira, que cosa margata tío what the fuck, que se me cambia de cinemática sí, 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 y lo gracioso es que nos llegas y lo gracioso es que nos llegas, incluso con toda la garrería, eh es verdad? sí, sí, nos llegas, eh, yo no llegué por lo más vamos, vamos, vamos ni yo venga, 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 venga voy a pillar más garrería tío vamos más garrería, vamos no llegas tío voy a tope, voy a tope no llego tío, no llego yo no llegué yo no llegué, ¿y ustedes? no, se me curva todo el coche tío no llega, yo tampoco, yo no he llegado jajalo, quita todo el coche a que locura vamos vamos yo pero que aparezco mas lejos que ustedes mejor si tienes mas carrerilla ya pero tardo mas en llegarte que lo hago que lo hago que lo hago me lo pase 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 me lo paso me lo paso si no tio es imposible son dos vueltas venga que va tio vamos siempre se lo pasa que el primero hombre es que la calidad se nota jeje que viste no me lo pase vamos que no llega venga venga que no me lo no tio mira lo hice todo bien y no llega tio quiero pasar antes de que deis una vuelta sola vamos no es porque el que tienes lo autotuneado yo no lo tengo autotuneado tu lo tienes al dos si los motores al dos no 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 he llegado pero no tiene potencia tio a mi me lo paso a mi me paso lo mismo llegue pero no tenia potencia yo no es que la cinematica esa vamos que me lo paso que me lo paso venga 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 vamos que os alcanzo y me lo paso venga venga madre mia oye porque es que encima cuando coges el salto tienes que caer bien si tio y caí mal y no coge el punto vamos 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 venga chavales os alcance venga 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 que me lo paso que me lo paso que me lo paso por favor dime que me lo paso no tio dime que me lo paso 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 si 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 vamos mira mira lo hay volante ostia que no caigo bien si toma justo en la esquina ole y llegaste pero a mi no me no me conto y caí en la esquina tambien y yo caí en la esquina y me metio pa dentro jajaja joder tio mira que me lo hice otra app vidch intro los